Fundando con la presencia de muchas marcas país, muy importantes para nosotros, y que formaron parte de nuestro crecimiento a través de los años. Y un ejemplo de esta es Doña Galina. Les habla Elizabeth Domínguez y a mi lado, Ángel Ibertán. Y nunca les estaré mostrando a conocer ciertos aspectos y muy importantes sobre nuestra marca, como lo son la historia, tipología, análisis moda, psicología, color, nuestros productos, ciclo de ayuda del producto, segmentación del mercado, matriz BCG, mapa de posicionamiento, anuncios publicitarios y nuestro producto en puntos de ventas. Iniciando con el aspecto con más suma importancia para el desarrollo de nuestro programa, los dejo con nuestra compañera Ángel Ibertán, quien les estará hablando un poco de la historia de nuestra marca y de lo que suya. Muy buenos días chicos, ¿cómo se siente? Bien. Muy bueno. Voy a les estar hablando un poco de la historia de nuestra empresa de Medellín. Medellín. La empresa actual en la América cuenta con más de siete partes libres en el mercado americano. Entre ellas están donde es Doña Galina y Bellito, los demás, jovenazos, jugoteazos, picotrigas, descomplentes y recientes. Y desde entonces la vida útil de esta empresa ha sido una batalla constante en el mercado multinacionales, con altos productos como frutillo, pancrema y vanidad. En 2021 nos hizo evidente el éxito de nuestra mano, especialmente en nuestro país catalán, Colombia, permitiéndole así la internacionalización de una manera más fácil y pudiendo llegar a este grandioso país como es República Dominicana, que especialmente tiene el índice de mayor demanda en el consumo de sus productos. Muy bien, ahora pasamos a la parte del tipo de marca que se está a cargo de mi compañera Ángel Huerta. Muy bien, ahora pasamos a la parte de análisis flota. Antes de comenzar, queremos recordarle, aclararle con un análisis boda, es un organismo evaluativo que utilizan las empresas para identificar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus maneras. Y en primer lugar, tenemos como fortalezas, setas auténticas. Son es para cocinar, Doña Gallina y Criollito ofrece productos que se basan en la cocina dominicana y auténticas, lo que le permite ofrecer sabores únicos y diferentes en el mercado. Como segunda fortaleza, tiene la calidad de ingredientes, ya que todos sus ingredientes, todos sus productos están fabricados con ingredientes y por ciencias naturales. Y la tercera fortaleza es conocimiento del mercado local. Al estar ubicado en la República Dominicana, la empresa cuenta con un profundo crecimiento local y las preferencias culinarias, lo que le permite adaptarse y satisfacer las necesidades de todos sus sectores. Tenemos como oportunidad un mercado de crecimiento, que podemos seguir extendiéndonos a través del mundo, teniendo el mismo éxito que ya tenemos en República Dominicana y en Colombia, poder seguir conquistando los corazones de los demás países del mundo. Y la segunda oportunidad es el turismo culinario, ya que en República Dominicana es un país en el cual recibe bastantes turistas y Doña Gallina se encarga de darle el gustito a cada una de las comidas que empiezan a conocer los turistas que pasan por nuestro país. Tenemos como debilitar la competencia en el mercado, ya que para nada es un secreto, pero quien obtiene más clientes es quien hace, quien hace los mejores productos es quien obtiene más clientes. Entonces, como cada empresa hace lo posible por siempre mantenerse mejorando, es cierta debilidad, ya que tenemos una alta competencia, como todos conocemos, a Miami LVM. O Miami. Y distribución limitada es la segunda debilidad. Si la empresa tiene una distribución limitada de sus productos, puede dificultar llegar a un público más amplio. Tenemos como amenaza cambios en las referencias del consumidor. Las referencias del consumidor pueden cambiarse en el tiempo, lo que puede ser la demanda de sus productos. Tenemos como segunda y última amenaza los cambios en las referencias del consumidor. Ahora nos dejo con nuestra compañera Ángel, que les estará tratando el próximo tema. Amarillo, la negría, la felicidad, la positividad y la optimidad. Amarillo, la felicidad, 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 la felicidad. Azul, paz, agua y tranquilidad. Ahora nos tenemos a conocer cuáles son nuestros productos. También su clasificación en familia, gama y liga. Aquí podemos ver todos los productos que ofrece Doña Gallina, siendo esta la familia de los calgos. Su calificación de una gama sería Doña Gallina Normal más ajo, tomate, chuleta y dúo. Perdón, la familia de los callos. La línea Doña Gallina y dentro de sus líneas están Doña Gallina Normal más ajo, tomate, chuleta y dúo. La línea Doña Gallina y dentro de sus líneas están Doña Gallina Normal más ajo, tomate, chuleta y dúo. La segmentación del mercado es donde agrupan los consumidores según sus preferencias un estimado de cómo es su pensamiento y su ubicación geográfica. Aquí podemos ver que tenemos como la segmentación cuatro variables, como lo son la psicográfica, conductual, demográfica y geográfica. En la psicográfica nos centramos en características lógicas, como lo es el estilo de vida que puede ser ocupado. ¿Por qué ocupado? Porque una persona que utiliza Doña Gallina es quizás porque no tiene suficiente tiempo como para preparar su suformador natural en su casa y prefieren hacerle el sabor dominicano a cada uno de sus platos, utilizándolo de una manera más rápida como lo encuentra ya en Doña Gallina. En segundo lugar, podemos ver el valor principal que tiene esa persona y es que es una persona responsable ya que siempre quiere cocinar y mantenerse bien alimentado. En tercer lugar, en tercer lugar, serían las aficiones que pueden hacer cocina casera ya que quieren sentir el sabor dominicano como ya habíamos visto. Y el beneficio buscado es la exploración de sus cores. En cuanto a lo actual, se agrupan a los consumidores de una marca o una empresa en función del comportamiento que muestran en el momento que realizan su compra.